La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de la casa vecina. Una familia baja del auto. La madre advierte que vienen corriendo cuatro delincuentes armados y alcanza a ingresar rápido en su casa. Los delincuentes entonces arremeten contra otros familiares que llegaban en simultáneo. Llegaba la hija que subía el auto arriba de la vereda con los hermanitos y se vinieron estos malvivientes corriendo. La chica se dio cuenta, abrió el portón, cerró la puerta y como estaba el otro matrimonio en el frente, como que se la agarraron con los otros. La apuntaron a la señora, le sacaron el bolso, también tenían medicamentos los chicos, que se lo pedía y bueno, los malvivientes le dieron un desodorante. Al hombre le tiraron al piso y bueno, se llevaron la meriva y apareció en la palito. Esta persona que estaba armada, llega casi hasta ahí, ve que le cerraron la puerta, pega media vuelta, pero ya los otros se habían ido sobre los que estaban en la camioneta, que habían cerrado el baúl en ese momento. Pero en lo que se van sobre ellos ya le piden las llaves, le piden todo. Se llevaron dinero, celulares y la camioneta meriva, que luego fue hallada en la villa La Palito, a unas 20 cuadras del lugar. Todos los vehículos aparecen en La Palito. En 10 casos calcados, los que sufrieron ustedes, el resto de los vecinos, terminan más o menos igual. La mayoría de vehículos acá aparecen en La Palito. Si acá te roban un auto, andá a La Palito que lo encontrás seguro. Todo ocurrió en Colombia al 4100 San Justo. Los vecinos sufrieron tantos robos que perdieron la cuenta. Estos videos fueron registrados por las cámaras de Héctor, quien en 2012 también fue asaltado. Su hijo recibió un disparo por la espalda que lo dejó paralítico. Nuestra situación quedó complicada desde ese asalto y no hemos tenido ninguna noticia de que hayan tomado a los responsables ni de que ninguno haya pagado por eso. Es lo que te queda, seguir viviendo el día a día con los problemas, ¿no es cierto? Porque una discapacidad como la paraplegia, a él le cambió la vida, pero se la cambió a toda la familia. Todas y cada una de las casas de esta cuadra sufrieron un asalto. Cada vez más rejas y cámaras que no dejan de grabar una y otra vez la misma historia. Es un desastre. En moto, andan siempre dos en moto a los chicos. Los chicos no pueden salir a la calle. Les roban celular, billetera, lo que encuentren. Y después a la noche es tierra de nadie.